Este tema va dedicado para todas aquellas personas que tienen a su papá en el cielo y lo extrañan de parte de Wiro y Suase. Y vamos con las palmas, me visitas de noche en mis sueños, vienes a mí, me abrazas, me despierto. ¿Dónde estás que ya no puedo verte, pero sigues conmigo eternamente? A veces necesito tus palabras, pero no puedo hablar con los recuerdos. Se me deshace toda la esperanza y no alcanzo a entender tanta distancia. Sabes que te extraño, a veces me parece oír tu risa. Dicen que en el cielo, un fe digno existe en la tristeza. Pienso en voz y miro las estrellas. Pienso en voz y miro las estrellas. Pienso en voz y miro las estrellas. Pienso en voz y miro las estrellas Pienso en voz y miro las estrellas Pienso en voz y miro las estrellas